Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, donde quiera que te encuentres. De pronto estás en la cárcel, quiero que sepas que el Señor está ahí contigo. O en el hospital, el Señor está ahí contigo, donde quiera que estés. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Primera Corintios 13, 4 dice, el amor no es egoísta. Tenemos que dejar de lado todo egoísmo, porque por el egoísmo muchos han cometido delitos graves. Tenemos que dejar de lado todo lo que nos separa de Dios, porque el egoísmo nos separa de Dios. Pongamos nuestro corazón de acorde al corazón de Dios. Que la melodía y la sintonía de Dios esté en nosotros y en nuestra forma de actuar. Filipenses 2, 3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Que todo egoísmo que nos impide avanzar sea quitado de nuestro camino. Y comencemos a actuar con humildad, considerando a los demás. Hay mucha gente que necesita de nuestra ayuda y podemos dársela. Muchas veces retenemos la ayuda por egoístas, porque no queremos ver avanzar a otros, porque nosotros queremos ser los primeros. Pero es cuando tenemos que mirar a Jesucristo, que Él decidió quedar de últimas para que tú fueras el primero. Así que te invito a este día para que podamos caminar como Él y oremos. Señor, gracias, porque una vez más no tenemos palabras, sino de agradecimiento para ti, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Eres tan bueno. Gracias, Señor, porque nos amaste con amor, con humildad y nos levantaste. Hoy presentamos nuestra vida y nuestra familia, Señor, para que tú impartas en nosotros tu humildad, Señor, y tu gracia y tu favor. Espíritu Santo, fluye con poder en medio de cada corazón que nos está escuchando. Y permite que tu melodía suene en cada corazón, en cada familia, en nuestras familias colombianas, Señor. Venga tu melodía celestial. Espíritu de Dios, sopla este día tu poder y tu amor. Bendecimos a Colombia una vez más. Bendecimos a Israel. Bendecimos a todas las naciones de la tierra, declarando tu presencia para que vengan tiempos de paz en el nombre de Jesucristo. Un feliz domingo. Disfruta con tu familia sin egoísmos.